Pedro Sánchez está a punto de tirar la toalla porque ve imposible, totalmente inviable, la exigencia de Podemos para aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez va a seguir como un cadáver político andante, como un zombi dando manotazos hasta que no pueda aprobar los presupuestos. Sigue intentando convencer a todos los socios de investidura, pero cada vez lo tiene más difícil y él mismo lo ve más difícil. Se hace un mes era Junts, el principal escollo, ahora aunque Puigdemont no ha dejado de ser una incógnita, ha mirado al abismo cuando Podemos, ha anunciado la consulta a las bases sobre las condiciones para apoyar los presupuestos generales del Estado. Este jueves 24 de octubre el gobierno ya ha dejado claro que son exigencias totalmente inviables. Si la consulta las confirma lo que tiene todas las papeletas, de que sea así, Sánchez tendrá que tirar la toalla. Podemos se deberá tener al acuerdo de sus bases y no habrá nada que negociar. Sánchez ya se está mentalizando de que no va a ser posible sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Lo de Podemos ha sido la puntilla, pero lo de Junts es tan complicado que ha tenido que enviar a Zapatero para que intente convencer al fugado. La situación es extraordinariamente compleja para el sátrapa que está, como decimos, a punto de tirar la toalla. Se hace dos meses decía que podría prorrogar sus presupuestos sin más. Alguien desde Bruselas debió decirle que eso era imposible y la aprobación de los presupuestos se convirtió en el objetivo prioritario, absolutamente prioritario, de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hoy ese objetivo parece totalmente inviable, tanto como las condiciones de Podemos. Sánchez puede repetir que le quedan tres años, pero amigos, lo que en realidad le quedan al sátrapa son tres telediarios. En fin, una vez más, si os ha gustado el vídeo recordamos que podéis dar like y también os animamos a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis. ¡Gracias!